Bienvenidos a este canal de San Pedro Apóstol. Es un honor tenerlos para compartir con nosotros esta festividad en honor a San Pedro Apóstol. Los cantos y alabanzas de Son para Dios que sean de lo más bonito y agradable. Y todas sus oraciones y las oraciones de nosotros se llaman en esta vez, en esta ocasión, para alabar y glorificar a Dios. Bienvenidos pues a esta comunidad en estas festividades. En el nombre del Padre, del Rico y del Espíritu Santo. Amén. Adelante, por favor. Amén. 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 Gracias, autoridad municipal, respetable banda filarmónica, respetable público presente y acompañantes en representación de miel con el permiso de mi autoridad municipal y mis compañeros comisionados para la comisión de prestejo de alimentación a nombre del pueblo San Pedro Cacuno. La puerta de nuestro recinto pasará donde estaremos dándole sus sagrados alimentos y esperamos que no podamos fallar, aunque no somos perfectos, pero sepa disculparnos y agradecerles por nuestros errores que podamos cometer. Pues sean bienvenidos a la casa de la comisión del pueblo local. Gracias, señor Salud. Gracias, señor Salud. Muy buenas tardes, autoridad municipal, pueblo de San Pedro Cajonos, mayordomos de esta festividad. Comisión de festejos. A nombre del pueblo de San Juan Tabá, que lo representa la autoridad municipal, la banda filarmónica, pues les agradecemos infinitamente el arduo esfuerzo que han realizado y seguirán realizando durante estos días con la finalidad de brindar lo mejor de ustedes para los sagrados alimentos hacia nuestro personal. ¿Qué más? Quisiéramos estar presente siempre con ustedes, pero a veces también las circunstancias del tiempo, el apoyo, pues es un poco difícil. Esta ocasión nosotros traemos a la banda filarmónica municipal de San Juan Tabá, que deleitará lo mejor de su repertorio musical para que ustedes lo deleiten. Siéntanse con confianza si alguna melodía requieren, mis compañeros estarán en la mejor disposición, como también pues que el Padre Celestial, el Santo San Pedro Apóstol, bendiga los sagrados alimentos y todas las manos y el esfuerzo que han realizado y que se los multiplique mil veces. Gracias. 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 Gracias.